Las modalidades tinto joven y blanco seco de la cosecha 2019 de Señorío de Agüímez han sido seleccionadas para la final del concurso internacional de calidad para vinos elaborados en Europa, la Champions Wine 2020, que premia los mejores vinos del continente en estos últimos 12 meses. Los caldos en Agüímez obtuvieron el paso a la final tras las catas de la ronda clasificatoria celebradas el pasado 3 de septiembre. Solo 50 de los más de 650 vinos participantes consiguieron la clasificación para la fase final del concurso, entre ellos los vinos Señorío de Agüímez, que pudieron entrar en esta Champions Wine después de haber sido galardonados en el ámbito regional y nacional. La cata final que designará a los mejores vinos de Europa 2020 tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en Madrid, con el apoyo y el reconocimiento de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino.